Buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo del Café y Marraqueta. Estas conferencias o estos conversatorios en realidad los vamos preparando con el Centro Cultural de España, aquí en La Paz, la Cooperación Española para el Desarrollo y ICOMOS Bolivia. En ese sentido es que tengo el gusto de presentar a Gisela Paredes, es asesora técnico de ICOMOS Bolivia, que nos acompaña esta noche para inaugurar justamente este nuevo ciclo de conferencias presenciales que va a tener Café y Marraqueta. Gisela. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar acá. Somos, con este año cumplimos 10 años del Café y Marraqueta. Realmente es un logro que hemos tenido, un trabajo de tres instituciones que trabajamos por el patrimonio y queremos lograr cosas importantes, pero sobre todo con la participación de todos ustedes. Ustedes son los que hacen patrimonio y necesitamos que ustedes sean partícipes de todas estas actividades para intercambiar ideas, compartir conocimientos, aprender muchos y que este ciclo, nuestro décimo año con Café y Marraqueta, sea realmente con temas nuevos, diferentes, atractivos y que a los que les invitamos muy cordialmente a todos ustedes, saben bien que este espacio se realiza los últimos miércoles de cada mes con diferentes temáticas, así que los invitamos para que sean parte, luchadores, es muy difícil trabajar en patrimonio, creo que todos los que estamos aquí trabajamos en ese tema y es muy complicado, las autoridades no entienden muy bien lo que es patrimonio, pero si contamos con la ayuda de todos ustedes, creo que lo vamos a lograr. Muchas gracias, bienvenidos. Muchísimas gracias, Gisela. Creo que realmente son pocos los espacios donde se pueden hablar de patrimonio y cultura. El Café y Marraqueta, como nos antecedió Gisela, va a estar con nuevos temas, nuevos enfoques y sobre todo nuevas perspectivas para la cultura y la protección del patrimonio cultural. Esta noche tenemos un tema muy interesante, que son museos comunitarios, pero desde la visión de los actores principales, que en este caso son mujeres. Quisiera invitar justamente a, por favor, Milka Arteaga, que ella es presidenta de la Asociación de Protectores del Patrimonio Cultural y Museos Comunitarios, y así mismo a la hermana Francisca, por favor, que ella es representante de la comunidad como la encargada de cultura de lo que sería el municipio o la comunidad de Cusijata, la cual contiene uno de los museos más importantes de la región lacustre, y que ahora la comunidad está encaminada justamente a la cabeza de la hermana Francisca para reaperturar y empezar a trabajar por el Museo de Cusijata. Asimismo, aquí en línea tenemos a Frenet O'Rico, ella es responsable justamente de lo que sería patrimonio cultural en San José de Chiquitos, y es parte del plan Misiones. Frenet también es una gestora encargada y luchadora en este ámbito en el oriente boliviano de lo que sería también el patrimonio cultural. Las tenemos a las tres, tres mujeres, tres visiones, que nos van a ayudar a entender todo lo que es justamente los museos comunitarios y cómo van encarando las comunidades desde estas visiones femeninas, el empoderamiento hacia la cultura. En esta noche quisiera recalcar que justamente Milka va a ser nuestra moderadora y ella va a estar dirigiendo ahora la sesión. Muchísimas gracias. Le dejo el micrófono. Milka. Bueno, buenas noches a todos los presentes, a todos los que se han dado cita al Café Marraqueta, a nuestros hermanos de Ícomos y también al Centro Cultural de España. Tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, efectivamente el día de hoy vamos a hablar un poco de las experiencias que hemos estado en este ámbito del patrimonio y también en el ámbito de los museos comunitarios. Bueno, ¿puedo o me voy a ese lado para mis presentaciones? ¿Ya? Gracias. Bueno, la organización que nosotros, venimos, está denominada Comunidades Protectoras del Patrimonio Cultural y Museos Comunitarios del Departamento de la Paz. Esta es una organización social de varias comunidades que se han hermanado para la protección y la salvaguarda de los patrimonios culturales, pero especialmente en las provincias del Departamento de la Paz. como antecedentes, el Ministerio en el 2018 habría planificado Bueno, como les venía diciendo, en el 2018 se ha llevado un encuentro de museos comunitarios a nivel Bolivia, ¿no? Sin embargo, todas las versiones anteriores de estos encuentros de museos eran eso, encuentros donde venían hermanos de diferentes departamentos a decir, Hola, hermano, ¿cómo estás? Mira, mi museo está en ese estado, el mío también. Ah, pucha, qué mal, ¿no? Y nos vemos en el siguiente encuentro. O sea, solamente era para eso esos encuentros, ¿no? Sin embargo, en este cuarto encuentro ya han decidido, por lo menos, elegir a dos representantes por departamento. Y en ese sentido es que en el 2018 como representantes a nivel La Paz hemos logrado llevar el primer encuentro de museos comunitarios, ¿no? Y bueno, en este encuentro ha sido más como para también ver quiénes están, quiénes tienen museos y quiénes no. Y en estos encuentros venían comunidades que no tenían museos, pero sí tenían patrimonios culturales como sitios arqueológicos, tenían patrimonios inmateriales, ¿no? Pero ya en el segundo encuentro ya no podíamos estar más así entre que encuentros, ¿no? Sino que ya hemos decidido constituir una organización social, ¿no? Es decir, la única figura que te da a nivel La Paz, la gobernación, te da la figura de asociación o federación, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos constituido como asociación. Hemos decidido crear una organización, ¿no? En aquel encuentro hemos tenido la presencia de más de 15 municipios y más de 70 autoridades de diferentes comunidades, ¿no? Con y sin museos. La fundación lo hemos realizado el año 2019, pero especialmente para tomar acciones y trabajar por el patrimonio cultural que históricamente ha sido olvidado y más aún en las provincias. Ahora, esta posesión nos la realizó el viceministro de Interculturalidad, el Ministerio de Culturas, ¿no? Sin embargo, esto no significa que dependemos del ministerio. Hemos logrado la personería, la primera personería jurídica de museos comunitarios a nivel Bolivia y nuestra personería jurídica es sin fines de lucro, ¿no? Luego, hemos entregado también esta personería jurídica a cada comunidad marca Ailu, ¿no? Por ejemplo, aquí se está entregando la personería jurídica de comunidad protectora a la marca Macoc, ¿no? Que es marca Corpa, ¿no? es de Jesús de Machaca. Aquí estamos entregando a los hermanos Uros de Iruitu, ¿no? Junto con los hermanos de Pachacamani. El objetivo de esta organización es básicamente registrar, conservar, proteger y exponer todo lo que son patrimonios culturales materiales e inmateriales. ¿De quiénes? De las naciones. Pero el tema es para qué, ¿no? Y el para qué es precisamente para fortalecer la identidad en las comunidades. Gracias. 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 Bueno, en términos de naciones, podemos decir entre pacajes, joyas y urus, ¿no? Ahí estamos en la mancha del Departamento de la Paz. La estructura de esta organización, es decir, a esta organización están afiliadas marcas, están afiliadas centrales agrarias, subcentrales, AIDUS, comunidades y también asociaciones de turismo, ¿no? Y a todas ellas nosotros pedimos que, si bien no hay una secretaría de turismo, hay algunas que tienen de turismo, pero las que no tuvieran les pedimos que creen la Comisión de Patrimonio Cultural, ¿no? Y son con las comisiones las que componen esta organización de comunidades protectoras y a estas comisiones, a los hermanos que están en las comisiones se les va fortaleciendo, ¿no? capacitando. Bueno, en términos de museos, lo que decía en este caso la ICOM es que, básicamente, un museo conserva y presenta colecciones de objetos, ¿no? Ahí tenemos en la Ley 530, en el artículo 4, ¿no? En el 34 y 35 habla de museo y museo comunitario, ¿no? Y donde está la diferencia es que, básicamente, el museo adquiere, conserva e investiga, ¿no? Pero, en cambio, los museos comunitarios no está considerado como que investiga, como que conserva, sino es el autoconocimiento, ¿no? Eso es lo que está en nuestra Ley 530 aquí en Bolivia. Los tipos de museos, museos públicos, privados y comunitarios, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Ley 530? Es que ellos tienen la obligación de registrar, conservar, proteger y mantener los patrimonios. Ahora, y claro, las comunidades se constituyen como propietarios y a la vez custodios, ¿no? Los propietarios del Estado. Ahora, ¿para qué se quiere un museo comunitario? Y aquí un poco es lo que hemos reflexionado en muchas ocasiones para los alchis, es decir, para los nietos, para los hijos o es para los turistas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo a un abuelo que, conjuntamente con el colectivo Pachacamani, los hemos citado a todos los abuelos, ¿no?, a tocar su música. Ellos han tocado, se les ha grabado y ellos han vuelto a escuchar su música, ¿no? Entonces, estamos nosotros pensando, estos museos, para repensar las prácticas, tenemos que debatir en estos lugares, tenemos que reflexionar, tenemos que discutir, tenemos que debatir, cuestionar, ¿no? Tenemos que recrear nuestras culturas para un mundo más sostenible. A eso estamos yendo. Ahora, el deber, nos estamos planteando como proyectarnos en el presente y así también en el futuro, ¿no? Y mantener estas reflexiones sobre las tradiciones, sobre las identidades, ¿no? Pero es para dar una forma al futuro, ¿no? De alguna manera, también es para contribuir a la promoción de la diversidad cultural. Lo que nosotros estamos viendo, básicamente, este es un esquema. Muchos hablan turismo, 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 pero muy pocos se abocan al tema de patrimonio, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos es con este papelógrafo, lo hemos impreso y les decimos, ¿no? Atractivos turísticos es igual a patrimonio cultural, ¿no? Y ahí está el museo y es la comunidad a través, con su comisión, ¿no? La que tiene que encargarse de los patrimonios culturales y las actividades y la planta turística, la asociación de turismo, ¿no? Esto es, por ejemplo, un museo comunitario sostenible de adobe, ¿no? Hemos logrado encontrar dos arquitectas muy buenas. La arquitecta Fabiana Montes de Oca. Este es un proyecto de museo de ella. Es un lacauta. Es para la comunidad de Chigani, ¿no? La comunidad de Chigani ahí está haciendo trabajo comunal para su museo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Nosotros, como el directorio de esta organización, lo que hacemos es... Hemos ido a capacitar sobre la Ley 530, sobre la Ley 292, sobre museos sostenibles. Bueno, debe ser... Yo creo que hemos pasado más de 300 comunidades, mucho más. Hemos pasado ríos alzando el data show y la computadora en manos arriba. Y esto nadie nos ha pagado, lo hemos hecho de manera voluntaria para ir a avisar de que existe la Ley de Patrimonio Cultural, ¿no? Eso es lo que hemos ido haciendo. Y también vamos coordinando directamente con las comunidades, con las autoridades, todo lo que se tiene que hacer. ¿Qué hacen las comisiones de patrimonio cultural? Ellos constantemente estamos en temas de registro de patrimonios culturales, ¿no? Y ellos mismos son los que luego empiezan a registrar en sus comunidades. A eso estamos yendo porque es muy complicado el... Bueno, en las gestiones que yo les puedo decir... En las gestiones que yo les puedo decir, nos dicen, ah, sí, pero el municipio tiene que contratar arqueólogo, ¿no? Y el municipio ni siquiera tiene presupuesto para la dirección de turismo o patrimonio, ¿no? Entonces, toca que los comunarios lo realicen, ¿no? Oh, no sé qué pasó. Ahí está. Y ellos han hecho, por ejemplo, estas fichas de identificación y autenticidad de los patrimonios culturales arqueológicos, ¿no? Lo lamentable de esto, por ejemplo, es que en su momento las autoridades han hecho este registro, ¿no? Viene otra gestión de ministerio y nos dicen, ah, no, estas fichas ya no están vigentes. Vuelvan a rehacerlas, ¿no? Entonces, estamos... A pesar de que tenemos en la Ley 530 el Sistema de Registro de Patrimonio Cultural, no tienen las fichas fijas para registrar los patrimonios culturales, ¿no? Así también han registrado los hermanos de Lucurmata, ¿no? Y ellos mismos han fotografiado, han medido, han pesado y han guardado en cajas, aunque sea de galleta, pero así están guardados, ¿no? Igual han sacado su registro. Igual este registro ya no es válido ahora, ¿no? Luego también se han realizado registro de estelas en Chigani. Hemos tenido que gestionar por más de un año para que un arqueólogo del ministerio vaya a la comunidad, ¿no? Esto es en Chigani, ¿no? La anterior. También hemos hecho registro de patrimonio inmaterial, ¿no? Donde los mismos hermanos, con la ayuda de una hermana muy caperuza de la carrera de antropología, la hermana Fabiola, junto con ellos, los hermanos Maykus han escrito sus recetas, porque allá tienen la Comisión de Turismo, las recetas de los platos de los abuelos y han sacado igual su registro etnográfico de la comida tradicional, ¿no? Aquí este es un diseño de la arquitecta Fabiana, ¿no? Igual esto es en Chigani, en Muelle, ¿no? Y también este es un diseño de la arquitecta Pacha Yampara para Corpa, ¿no? Así también hemos hecho talleres de memoria colectiva, donde hemos enseñado cómo pueden recolectar historia oral, ¿no? Para que vayan registrando patrimonios. Hemos realizado talleres de registro de danzas autóctonas, ¿no? Para que ellos aprendan a registrar en las fichas. Y de esto, de cada taller hay productos, ¿no? Por ejemplo, ya se ha declarado la danza Cachuiri en Puerto Acosta, ¿no? Y son los hermanos de las comisiones los que han hecho este trabajo. Así también hemos hecho una revalorización de juegos ancestrales y aprovecho para invitar también a los hermanos a Marca Corpa el 21 de junio. Es diferente el 21 de junio porque hemos empezado a revalorizar el trompo, por ejemplo, ¿no? Lo han jugado desde adultos mayores, adultos, jóvenes, niños, ¿no? En ambos géneros, ¿no? Y todo el mundo se ha divertido jugando el trompo, ¿no? Y luego se ha puesto en tendencia en la marca y sus cuatro ayus que el tema de jugar en trompo, ¿no? Los papás han tenido que volver a enseñar a sus hijos. Hemos hecho también talleres de museología. Ahí está nuestro hermano museólogo Íñiguez. Muy amablemente él hasta viaja con nosotros a las comunidades. Aunque no lo crean, hemos hecho también bautizos, ¿no? En Guahuancala. Esto es igual en Jesús de Machaca, ¿no? Con los hermanos amautas de Aira Concan. También se han realizado inspecciones. Hemos gestionado estas inspecciones durante más de casi estos dos años. Nos ha costado dos años para que vayan a inspeccionar. Esto es en Conjo y también en Lucurmata, ¿no? También hacemos talleres de turismo, ¿no? Invitamos a los hermanos que constantemente vayan capacitando en estos temas, ¿no? También para artesanos, ¿no? Hemos llevado al reto de PAIC, ¿no? Es una de las redes más importantes de artesanía en Bolivia, ¿no? Que ellos están capacitando también. Y bueno, ahí está. Y también a los hermanos por primera vez los hemos llevado a las ferias de artesanía, ¿no? Porque lo que pasa en nuestro departamento e incluso en nuestro país es que los revendedores van, compran y lo venden más caro y de paso se hacen pasar por artesanos, ¿no? Entonces, aquí hemos tenido, ¿no? Un acercamiento directo. También hemos hecho grabación de videoclips, realización de proyectos sostenibles. Este es un mirador que está considerado en pura piedra y tierra, ¿no? Hemos hecho también intercambio de danzas entre municipios, ¿no? Ha sido muy difícil, ¿no? Hemos llevado a los hermanos de batallas a Puerto Pérez. Cada municipio realiza sus festivales de danza, pero nunca han intercambiado, ¿no? Como antes lo hacían los abuelos. Entonces, hemos tenido mucho éxito en esto. Algunos tíos contaban, habían conocido, habían admiradores de quienes componían las canciones de Naimara, ¿no? Y los han conocido a ellos personalmente y les decía en qué se han inspirado en esas canciones. Muy bello el encuentro. También hemos gestionado talleres ante el Ministerio para las diferentes comisiones. Esta gestión nos costó tres años. También hemos tenido cursos de gestión del patrimonio cultural. Ahí están, ¿no? Comisiones y jóvenes que han sido electos por sus comunidades han aprendido a registrar patrimonios, ¿no? Ahí están entregando. Nos ha costado, pero ahí lo hemos logrado. Y luego los mismos hermanos, después de estos talleres, ellos mismos están registrando, ¿no? Ahora, Kunata, Kisa, Kayachañatake, Kayachañatake, Jarkañatake, Arjañatake, Tubiriñatake, Imjañatake y Atejañatake, ¿no? Decían cómo se puede traducir patrimonio cultural y protectores, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar de eso, ¿no? Entonces, estos son los contactos de esta organización. Tenemos página web. Nos gustaría que nos puedan visitar. Y también estamos en Facebook, ¿no? Y todo este trabajo se ha hecho con, bueno, en realidad sin presupuesto, ¿no? Se ha hecho con el amor de realmente profesionales que están comprometidos con el patrimonio cultural. Y bueno, eso es lo que puedo yo exponer en relación a esta organización de comunidades protectoras. Tenemos también ahora la presentación de nuestra hermana Frank, ¿no? Frank. Perfecto. Vamos a pedir ahora, bueno, vamos a dejar de compartir un ratito la pantalla. Y sí. Y vamos a invitar a Prine Torrico justamente a que nos acompañe. No sé si lo dejas de compartir un minuto. Ahí está. Ahí está. La puedes poner en... ¿Para qué hable? Prine, ¿cómo estás? Buenas noches. Está silenciado. Si puedes encender tu micrófono, porfa. No. Dame un minuto. Está tratando de colocar el audio. Ahora sí, a ver, encendelo tu micrófono, por favor. Por favor. Por favor. Dame un segundo. Por favor. Están... Ahorita solucionamos el audio. No te preocupes. Prine nos está acompañando justamente ahora en línea. Está en San José de Chiquitos y nos va a contar justamente todo este mundo maravilloso de justamente los museos desde el oriente. Prine, no sé si puedes estar sin los audífonos, tal vez, para ver si sale el retorno. No. No, no está. Aquí está. No sé, Prine, si puedes, si es mucha molestia conectarte, desconectarte y volver a conectar. Tal vez así logremos que el sonido funcione. No sé si es la señal o no. Está habilitado para que puedas hablar. A ver, ahora. No. No, nada. No está saliendo. Bueno, mientras que solucionamos un poco lo del audio, ¿te parece si pasamos a la hermana? Y ahorita vemos todo este detalle. Ok. Sí, sí. Hola. Yo no les escucho muy bien, sí. Perfecto. Ok, ahora sí tenemos todo el sonido. Gracias. ¿Quieres empezar entonces o quieres que continuemos con la hermana? Está bien, puedo empezar. Entonces, el plan… Me gusta. Voy a pedir por favor que me ayuden a cambiar las diapositivas. Estoy directamente conectada yo por el celular, que es más confiable. No te preocupes, nosotros pasamos las diapositivas. Ok. Te dejo y te cedo el micrófono. Gracias. Perfecto. Bueno, otra vez buenas noches. Agradecer a Paola, a la arquitecta Paola, a la arquitecta Gisela, a la cooperación española y ahí como por esta invitación tan, tan bonita. Voy a hablar, voy a empezar hablando de lo que hago, a qué me dedico, lo que amo hacer, ¿no? Y, en ese entendido, vamos a hablar del plan de manejo de las misiones jesuitas, específicamente del conjunto misional de San José. Para empezar, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio en las misiones jesuitas. Vamos a ubicarles para los que conocen Magnífico, pero para los que no, vamos a ubicarles dónde se encuentran. La siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Acá en mi pantalla. No, antes no, no cambia en mi pantalla, perdón. La segunda. Sí, sí, veo un poco, pero no cambia en mi pantalla. Estoy viendo en el foro directamente. Ya. Pues bien, enclavado en el corazón de América, en el departamento de Santa Cruz, al noreste, este, entre las provincias Ñuflo de Chávez, Velasco y Chiquitos, se encuentran las misiones jesuíticas. La siguiente. Hablando de la historicidad, hablando un poquito de historia, digamos que cuando llegaron los colonos a estas tierras bajas, encuentran una diversidad de nativos, una diversidad de clanes familiares, que incluso entre ellos hablaban un diferente idioma. Podemos pasar, por favor. Hola. Ya. La siguiente. Es así que uno de los problemas, uno de los detalles principales fue el lingüístico, ¿no? Porque incluso entre nativos, entre estas comunidades, estas etnias, hablaban un lenguaje diferente. Y fue entonces menester, de hecho, de los jesuitas hacer esta unificación. Pero mencionarles que estas etnias, estos grupos, eran esclavizados, tanto por los matabandeirantes, que eran portugueses y españoles, eran esclavizados. Esta gente era tratada, llevada hasta Potosí, llevada hasta el Brasil, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente. Siguiente. Es así que, entonces, la misión de los jesuitas, más allá de la conversión en la fe católica, fue la de protegerlos. Un dato bien interesante a propósito del nombre. Estas etnias, estos grupos, al no tener un asentamiento poblacional, ellos eran nómadas y seminómadas. Lo que los colonos hacen al ver, al encontrar unas chozas pequeñas parecidas a las que vemos en la diapositiva, que estaban elaboradas con barro y ramas de árboles, cuyos ingresos o cuyas puertitas, como pueden ver, eran muy pequeñas, no medían más de medio metro de altura. Al ver estas singular casitas, al ver estas singular formaciones, los colonos los llamaron los indios chiquitos. Y ahí, en la razón de ser, ¿por qué ahora el legado cultural tan importante como es esta palabra, ahora se conoce como la gran chiquitana? Pasamos, por favor. Los jesuitas, por encargo del gobernador, se hacen cargo de estas misiones a la mayor gloria de Dios, con el objetivo claro de no solamente la evangelización, sino de la protección, fundando así, 10 misiones que alcanzan un desarrollo cultural, unas comunidades indígenas con un desarrollo artístico impresionante, cuya característica propia hace que éstas fueran perdurando a través de la historia y hoy en día declarados patrimonio de la humanidad. Pasamos, por favor. Pasamos, por favor. Pasamos, por favor. así nos vienen a visitar a la chiquitanía. En ese entendido, estas misiones recuperadas durante el post jesuita, después en los años 900, no habían quedado abandonadas, pero sí se veía un deterioro en las infraestructuras y algunas obviamente perdidas. Es así que después del nombramiento de Patrimonio de la Humanidad de 1990 por la UNESCO, nace el Plan Misiones, a voluntad expresa de la mancomunidad de municipios chiquitanos, una alianza estratégica con la cooperación española, la Iglesia Católica y luego se une o se incorporan el gobierno, la gobernación de Santa Cruz y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. El Plan Misiones, creado en marzo del 2001, después de la restauración y rehabilitación del Conjunto Misional de Santa Ana, que fortalece a los municipios locales para esta creación. institución que tiene por objeto la preservación, revalorización de los bienes materiales e inmateriales que forman parte de las misiones jesuíticas de chiquitos, difundiendo así sus valores en pro del buen uso y generación a través del mismo desarrollo de la región. Es así que el Plan Misiones trabaja bajo cuatro líneas estratégicas, que es la revalorización del patrimonio cultural, la gestión turística, la formación ocupacional con la Escuela Taller de la Chiquitanía y la consolidación y sostenibilidad. Y al lado encontramos una estructura organizativa del Plan Misiones. La siguiente diapositiva. Como antecedentes, vamos a decir que dentro de los trabajos o de encarar las acciones directas e inmediatas del Plan Misiones, fue precisamente el inventario de los bienes muebles en 13 poblaciones, ¿no?, que se hicieron 1,451 fichas, registrando precisamente todo este acervo, todo cuanto se tenía dentro de estos conjuntos misionales, así como también el catálogo de bienes inmuebles, realizado en 11 poblaciones con más de 9,882 fichas. Y por último, el inventario del patrimonio intangible, que consistió no solamente en catalogar, registrar todo lo que es material, sino esta parte de la mitología, relaciones humanas, religión, ritos, tiempo, espacio, arte rupestre y arquitectura, cosmovisión, costumbres, cuentos y justicia. La siguiente, por favor. Bueno, en la puesta en valor del Plan Misiones, entre sus trabajos más resaltables, tenemos la restauración de bienes muebles, se hizo la restauración de bienes muebles de San Juan, la restauración de pinturas de caballete en San Rafael, y las intervenciones de bienes inmuebles, como la restauración de la estructura de madera de la cubierta del Conjunto Misional de San Javier, cambio de entablonado de las cubiertas de templos de San Miguel y San José, restauración de las estructuras de madera del Templo de Santa Ana, la rehabilitación integral del Conjunto Misional de San José. Es donde entro yo. La siguiente, por favor. Como pueden ver, no solamente se ha restaurado la parte estructural, no solamente se ha dedicado a la parte material, la revalorización de este monumento arquitectónico, sino también ha sido un trabajo integral, tanto en bienes muebles, en recuperación de absolutamente todo este legado cultural de las misiones de Chiquitos, y enfocándonos como un gran proyecto en San José, y para ello, una vez restaurada, una vez elaborado, una vez habilitado el Museo de San José de Chiquitos, se hizo un plan de manejo. Este plan de manejo, ¿qué consiste? La siguiente, por favor. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la población de San José, desde donde se encuentra el Conjunto Misional, a través de la conservación, fortalecimiento de los valores universales, excepcionales y el aprovechamiento integral y sostenible de sus recursos patrimoniales, a favor del desarrollo local, para ello, se interrelacionan y se trabajan bajo cuatro programas de fortalecimiento. La siguiente. El plan de manejo tiene como programas el programa operativo, un programa de conservación, un programa de formación y el programa de gestión. Indudablemente, este plan de manejo nos ha servido como un proyecto piloto para ver cómo deberíamos dinamizar este espacio cultural, cómo teníamos que nosotros dinamizar, no solamente convertir en un museo estático, donde las personas entran, ven y después se van, sino que teníamos que tocar todos los aspectos, tanto en conservación, formación, turismo, gestión cultural, etcétera, etcétera. La siguiente. Es así que el programa de operaciones está destinado a ordenar y organizar las actividades administrativas y operativas en la ejecución del plan de manejo, proporcionando un conjunto de normas y reglamentos que permitan garantizar la sostenibilidad económica, la conservación de la integridad del conjunto misional y sus recursos patrimoniales. En este sentido, se trabaja bajo cuatro formatos, subprogramas que obviamente están vinculados entre sí. Siguiente. El subprograma de administración, como pueden ver ahí en las fotografías, en este se trata precisamente desde la parte ejecutiva, la parte administrativa y el responsable del museo, en concordancia con el COPAME, que es el Consejo de Patrimonio Misional, y ahí es donde se hace un monitoreo de ingresos, de entradas, de ingresos y egresos, de todo lo que se recauda para ver en qué actividades, qué acciones vamos a hacer, qué proyectos vamos a encarar a partir de esto. La siguiente, por favor. El programa de recursos humanos, que también es muy importante, que va también desde el Ejecutivo, como el Director de Plan Misiones, la Administración, el responsable del conjunto, personal de mantenimiento, personal de limpieza, guías y demás, para que el funcionamiento del conjunto misional no solamente se vaya a la parte del museo, sino que así también se dinamice otras actividades, tanto culturales, turísticas y demás. El subprograma de mercadeo y negocios, donde este espacio brinda una pequeña tienda, por decirlo así, un pequeño muestrario, más que comercializar, es un pequeño muestrario donde se muestran las diferentes artesanías de la región, las diferentes artesanías hechas en San José de Chiquitos. Por contarles una anécdota, al principio nosotros éramos esta ventana, que mostrábamos a las personas este tipo de trabajos, pero posteriormente ya las artesanas en asociaciones, las artesanas agrupadas y demás, hoy en día hacen una feria artesanal los fines de semana. Entonces, simplemente esto sirvió como una puerta, como un escaparate para que aquellos turistas que vengan al museo puedan ver la clase de trabajos que se hacen en esta región. La siguiente, por favor, el subprograma de monitoreo, que se encarga en lo que es el registro de visitantes, datos estadísticos, la compra de insumos, cómo se distribuyen estos, todo también en concordancia, en coordinación con el COPAMI, el Consejo de Patrimonio Misional, que es los que nos fiscalicen, si valga el término, con los que tenemos que portarnos bien, ser sus buenos amigos, para que nos aprueben o rechacen las actividades que vamos a hacer. Siguiente. Obviamente, el programa de conservación, que se centra básicamente en la preservación del conjunto misional y a través de la consolidación, restauración, conservación preventiva e investigación del inmueble, con todos sus componentes y sus caracteres histórico-artísticos únicos, que se centra específicamente en todo lo que tiene que ver con el bien patrimonial. con los bienes materiales, en palabras más sencillas. Y, siguiente, por favor, que también tiene unos subprogramas que están íntimamente ligados, como la conservación preventiva de los bienes inmuebles, que van desde una simple acción de limpiezas diarias, sacar el polvo, hasta acciones un poco más específicas, como el retoque de pinturas, tal vez el funcionamiento de la electricidad, etcétera, etcétera. Ese tipo de acciones que van a poner nuestro museo y el conjunto misional en óptimas condiciones. La siguiente, por favor. El mantenimiento, conservación y restauración de bienes muebles. Obviamente, este subprograma que se hace con personas especializadas en la materia y que tiene por fin eso, ¿no? Mantener, preservar, conservar en ciertos momentos todo lo que tiene dentro del museo, así como también en el conjunto misional, ¿no? Acciones incluso hasta de primeros auxilios, si llamamos así, porque muchas veces por un accidente o por el deterioro natural de las imágenes o de muchas obras, entonces nosotros tenemos que intervenir. Y obviamente dentro de las imágenes del museo. Siguiente, por favor. Las obras de integración de bienes inmuebles o proyectos especiales, que hablamos acá ya de los proyectos especializados, proyectos macro, proyectos de gran magnitud, que se hacen muy aparte de lo que es el plan de manejo, pero que se realizan en todos los municipios, en todos los conjuntos misionales. Estas intervenciones que generalmente la encara la escuela-taller en sus diferentes talleres, carpintería, construcción civil, que se encargan de entablonados, de cambio de cubiertas, de algunos colapsos de paredes, etcétera, etcétera. Estos proyectos que personalmente tengo que decirlo gracias a estos proyectos es que hasta hoy en día se mantienen estas increíbles iglesias y estos conjuntos misionales. Siguiente, por favor. La investigación del patrimonio, que no solamente nos quedamos con la acción directa, con la acción de la materia, si no vamos más allá, como investigación, talleres de diseño barroco chiquitano, investigación sobre la careta de abuelo, registro de estas danzas, de estos rituales, de estas costumbres y la difusión de todo lo que nosotros captamos, registramos y tratamos de conjuncionar en esta parte de la investigación del patrimonio. Siguiente, por favor. El programa de formación que sin duda alguna a través de este programa se establece acciones dirigidas a la sensibilización respecto al valor del patrimonio y su significado cultural e histórico con el objetivo con el objetivo de difundir, comunicar la importancia de su valor, valor, valoración y cuidado, incentivando la participación y el compromiso de toda la comunidad para que se entienda toda acción a favor del patrimonio como una inversión que produce interesífico, crecimiento humano y felicidad. Que también este programa de formación está dividido en cuatro subprogramas como podemos ver en la siguiente diapositiva. Comunicación e información cultural que van desde las visitas guiadas, la difusión de talleres que realicemos dentro del conjunto, algunas invitaciones que se hacen a instituciones, a unidades educativas, también al periodismo. Entonces, la comunicación e información hacia la comunidad de todas las actividades que nosotros realizamos dentro del conjunto misional, de todas las acciones culturales, turísticas que hacemos e informamos, esto permite la apropiación de la comunidad hacia su patrimonio, hacia su conjunto, hacia su museo. Entonces, por tanto, es muy importante esta parte. La siguiente, por favor. así como la sensibilización a la población que van desde las guías dirigidas, el guiado dentro del museo, guiados didácticos que se hacen desde niños pequeños, jóvenes, adultos, instituciones, gente invitada, esta sensibilización para que el poblador, el josezano, el chiquitano, se empodere, se identifique con su patrimonio y se sienta orgulloso de ser, de pertenecer a esta región. La capacitación del personal técnico sin duda alguna dentro de este programa que es muy importante ya que nosotros como parte operativa de este plan de manejo y para que este vaya adelante, todo el tiempo hacemos capacitaciones desde mi persona como responsable, las personas que se contratan y los responsables de mantenimiento, guías y demás en diferentes, diferentes temas, como primeros auxilios, otros temas muy interesantes como hemos hecho la investigación de la careta de abuelo, los diseños barroco chiquitano y además que dentro de este programa nosotros lo que hacemos es intercambiar también nuestras experiencias, ¿no? O sea, nosotros vamos a capacitar a otros municipios, a otros conjuntos misionales, a otros museos y de igual manera de esos conjuntos misionales vienen y nos hablan de sus experiencias personales y sus experiencias, la capacitación constante para que así para que así tengamos una actualización, para que así nosotros también tengamos esta capacidad de poder hablar, de poder transmitir todo lo que realizamos y todo lo que estamos sabiendo, investigando y estudiando de los conjuntos misionales. Fran, perdón, un minuto más, por favor. Dígame. Un minutito más, tienes. Ya, está bien, ya terminamos. La formación de capacidades locales, que son talleres que realizamos dentro del conjunto misional, talleres que van dirigidas a toda clase de personas, desde niños, adultos, artesanos, en diferentes temas, como el aprovechamiento de los frutos nativos y locales, artesanías, el aprovechamiento de las semillas para hacer billutería, talleres de pintura, talleres del tallado de careta, con la finalidad de que estos saberes no se pierdan. Y por último, el programa de gestión. Este programa, a través de sus programas, está diseñado para guiar, integrar procesos de planificación, captar, dinamizar, organizar actividades culturales, turísticas, museográficas y otros, en cumplimiento y ejecución de objetivos definitivos a corto y largo plazo, acorde a las estrategias específicas en el plan de manejo. Ya, en estos, también con subprogramas, que es desde la gestión turística, les hablaba de las, de las redes de comunicación, las visitas especializadas, el subprograma, si cambiamos, por favor. El subprograma de gestión turística, seguimos, el subprograma de museología y museografía, el subprograma de usos de espacio, aquí me gustaría enfatizar un poco que no solamente los conjuntos misionales, el espacio cultural, sirvan como un museo estático, sino que se hacen actividades culturales, exposiciones, actividades, bailes, danzas, que se usan como un escenario, obviamente resguardando el patrimonio. Siguiente, por favor. Y también en concordancia con todo lo que es las actividades culturales a nivel de chiquitos, ¿no? Diferente es la fiesta patronal, el corité, el festival de música barroca renacentista, si cambiamos, y nuestros espacios son prestados, o si valga el término, para hacer esta gestión cultural, para que la cultura viva, transmita a través de su patrimonio. La siguiente, todo esto bajo un cronograma, ¿no? Bien establecido para que el desarrollo de estas actividades realmente salga a empoderar a los josesanos, a los chiquitanos, que la identidad cultural de chiquitos no se pierda, más bien revalorice y la gente se empodere. La siguiente, y como por acá se dice, chapié, que quiere decir muchas gracias en el idioma vecino. Vamos a dar paso a nuestra última invitada, que es justamente la hermana Francisca Huanca Mendoza. Ella está encargada justamente de lo que es turismo y patrimonio cultural en la comunidad de Cusijata y está realizando las gestiones ante el ministerio para la reapertura del museo y que la comunidad pueda hacerse cargo de esto. Pero es una pequeña introducción, la hermana nos va justamente a contar todo esto. Hermana, por favor. Bueno, primeramente saludar buenas noches a todos los que están presentes para poder un poquito dar conocernos sobre la actividad que se lleva como mujer en cargo que estoy yo. Yo vengo desde comunidad Cusijata, Copacabana. Muchos seguramente conocen Copacabana porque tenemos bastante visitante, ¿no? Nacional más que todo. entonces Cusijata seguramente tal vez alguien ha visitado. Está cerca a dos kilómetros, menos de dos kilómetros de Copacabana. Ahí tenemos un museo de la comunidad Cusijata. Bueno, vamos a poder tal vez a grandes rasgos vamos a poder explicar sobre este museo que se tiene allá en comunidad de Cusijata, Copacabana. Bueno, ahí vamos a ver las imágenes. Este es fundado de nuestro arqueólogo Max Portugal. Y bueno, ahí vemos el museo que es aquí abajo. No es muy grande, ¿no? Es verdad, solo lo que se ve, ese es el museo. Al fondo hay también un poco más de espacio. Y tenemos varios, digamos, culturas, varias culturas. Está, por ejemplo, más que todo, principalmente cultura incaica porque Mancocapac se identifica con eso, de Mancocapac, de Mamaoglio, de todo eso. Entonces, cultura incaica está ahí, más centrada en este museo. Y también hay parte de cultura tihuanacota y cultura chiripa. Entonces, esas tres culturas estarían en ese museo. Bueno, y también podemos explicar sobre las talladas que tenemos. Allá vemos una tallada de piedra. Es, pues, descubierto, Aún no tenemos muy conocimiento de Max Portugal. Seguramente ha podido recaudar de diferentes culturas y ha podido exponer en este lugar, ¿no? El museo también se fundó a su nombre. Él fundó, él es, Max Portugal, es fundado actualmente. Entonces, ahí está Max Portugal, podemos ver, ahí en su fotografía y también aquí tiene varios como diploma de honor, también pergamino otorgado por la alcaldía de Copacabana porque ha sido un gestor de este museo. Y ahí también tenemos, ¿no? Él se ha fundado el 12 de noviembre de 1993 y en la época de gestión Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, ahí está también algunos informes, todo eso. Y, siguiente, ahí está también la construcción, cómo se ha construido este museo de la comunidad Cusijata. Ahí tenemos el plano, el plano, el lugar, ¿no?, de la construcción del museo. ¿Por qué les decía, ¿no?, Incaica, porque según la historia dice que este se llama pues museo o baño del Inca, ¿no? Nosotros muchos conocemos como baño del Inca. Entonces, dice que este es lo que ven, es un, como una tinaja grande, ¿no?, debe medir más o menos dos metros o más todavía. Entonces, ahí dice que se bañaban las Incas, los Incas que vivían antiguamente en el lugar. Por eso se conoce con el nombre de baño del Inca. Otros podemos interpretar diferente, ¿no?, con el nombre de baño del Inca, pero por lo que se interpreta este nombre es por lo que se bañaban los Incas en esta tinaja porque tiene un desemboque y una entrada de agua. La agua entra por parte de arriba, ¿no?, como ven, pero tiene en el piso un desemboque con donde ya despacha toda la agua. Por ese motivo se conoce baño del Inca, como verán, ¿no?, como su nombre mismo dice, entonces ahí decía, ahí se bañaban los Incas. Siguiente. Así, ¿no?, aquí se ve ya en su generalidad, ¿no?, podemos ver esa imagen. Así es, ahora, ¿por qué está tapado abajo? Por eso el agua está, actualmente es así, porque desemboca por parte de arriba porque abajo está tapado, ¿no?, ahí tiene un desemboque, entonces se tapa y con el rebalse ya automáticamente desemboca por arriba. Siguiente, por favor. esta es la entrada a ese lugar, ¿no?, al lugar de la tinaja que existe, del baño del Inca, ese es un callejón de piedra, ese seguramente han hecho, pues, los Incas, ¿no?, que habitaban antiguamente en el lugar. Bueno, también podemos hablar, era ex-hacienda, ¿no?, aquí está, ahorita lo estamos viendo, es, no es grande el lugar, pero era hacienda antiguamente, ¿no?, por, era la familia, era familia pardo de la hacienda, aún todavía hasta ahora existe todavía una parte, una parcela podríamos decir que es de Nora Carmela Pardo, ahí está su nombre, todavía es propietaria del lugar, del ex-hacienda y también es el mismo lugar es el museo a un lado, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, así es, ¿no?, y nosotros siempre estamos también al tanto del museo por el motivo que es un lugar muy cercano a Copacabana, ¿no? Tenemos visita, pero no como nos hubiera gustado, digamos, en afluencia de gente, ¿no? Tenemos visita, normalmente sábados, domingos, es más visita, en la semana, recibimos unos dos, tres, dependiendo, ¿no?, en épocas de vacaciones hay bastante visita también, tenemos ingreso económico, y en esta reunión que se lleva, cada mes se lleva, ¿no?, cada 30 de cada mes se lleva reuniones generales, entonces, las autoridades son los que, digamos, administran el museo, cada autoridad que pasa cada año, somos 13 en directorio, entonces, esos los 13 se encargan de administración del museo, o digamos, primera semana el primera autoridad, el market, así sucesivamente hasta el último, cada semana se turnan en administración, entonces, también económicamente genera, pero no mucho, pero un poco nos apoya, ¿no?, económicamente a la comunidad, y también en las reuniones se determina cómo se está llevando el informe, también, digamos, de los secretarios de turismo, se da a conocer en los, en las, el informe en cada 30, a los, a los comunarios, podríamos decir, ¿no?, en este caso, entonces, en qué situación está, cómo está todo eso, ahora más que todo, estoy yo en este año, gestión 2023, en cargo de turismos, pero se ha hecho un poco muy complicado, difícil, porque el museo está un poco abandonado, por el motivo que tenemos vitrinas cerradas, ¿no?, para el conocimiento del público, tenemos vitrinas cerradas, como 15 vitrinas cerradas, entonces, estamos queriendo reabrir esas vitrinas para hacer un mantenimiento, una limpieza del lugar, pero no hay, estamos acudiendo a los ministerios de cultura, ministerio de turismo, y también estamos acudiendo a la gobernación, pero no tenemos una respuesta positiva, tenemos siempre esas trancas, ¿no?, nadie creo que nos quiere apoyar, ¿cómo se manejará también a nivel ministerio?, entonces, en eso estamos ahorita caminando, enviando cartas, entonces, no hay respuesta, y estamos todavía queriendo caminar y exponer mucho mejor también el lugar, hacer conocer también a más gente, atraer más gente, todo eso. Esos son los videos, ¿no?, del museo por fuera, ¿no?, también vamos a mostrar por dentro cómo es que está ahí la comunidad, un poco abandonada del museo, por ese motivo caminamos también nosotros con los ministerios para que puedan apoyarnos y para dar, ¿no?, mejor exponer este lugar, también resguardar, cuidar, proteger, todo eso, ¿no?, con apoyo de las comunidades protectoras, que es la hermana Milka, está a cargo, a la cabeza, entonces, siempre estamos caminando junto con ella para poder resguardar, este se, también se aumentó varias cosas, ¿no?, a lo que este, por ejemplo, así cuatro años se hizo estos lugares, entonces, bueno, vamos a mostrar por dentro del museo, ahí tenemos una momia, los que han visitado seguramente han visto, tenemos una momia, está pues ya totalmente descuidada, ya deteriorándose, también está con, digamos, podríamos decir con bichos, tal vez moscas, telarañas, todo, o sea, abandono total, ¿no?, no hay un apoyo por parte del municipio mismo de la alcaldía, tampoco de aquí, como decíamos, estamos buscando una reaperturación de los videos, entonces, no hay tampoco ese apoyo, esa respuesta rápida, ¿no?, del ministerio, tarda, tarda, gobernación, también dice, no, no tenemos técnico, no tenemos personal para poder enviar al lugar para una inspección general, entonces, nosotros ya no sabemos dónde acudir, cómo hacer, claro, la intención de la comunidad es reabrir y recibir un apoyo del ministerio de cultura y también de la gobernación o del mismo municipio de Copacabana, Copacabana tampoco tiene así, personal especializado que tenga conocimiento sobre la arqueología, sobre el manejo, sobre todas esas cosas, entonces, así estamos un poquito pataleando, pero tenemos fe que vamos a poder lograr en unos meses más, vamos a poder reabrir esas vitrinas que tenemos encerrado, entonces, vamos a hacer una inspección en su totalidad y así para poder exponer a los visitantes o al pueblo en general que visita el lugar, para poder exponer ya con mucho más delicadeza, podríamos decir, con más limpieza, todo eso, porque ahora mismo muchas veces nos vienen los reclamos, los de los visitantes, dice, ¿por qué no pueden mantener limpio? ¿por qué está así en total abandono? ¿por qué? o sea, no hay apoyo de los ministerios, no hay apoyo del municipio mismo, eso es lo que nos reclama, tienen que movilizarse para poder restaurar y mantener estos lugares arqueológicos que son muy sagrados para la comunidad también. Este es el museo, la hacienda, al fondo podemos ver la hacienda, entonces, dentro de esa hacienda, al lado está también el museo, entonces, un poquito es difícil, como les decía, es difícil un poquito, entonces, estamos buscando apoyo de las autoridades nacionales y también autoridades departamentales del municipio mismo, pero no estamos recibiendo, pero como les decía, estamos con esa fe que vamos a lograr en los meses más y ya vamos a mostrar tal vez una mejor imagen del museo. el museo podemos ver, no hay el museo, solo estamos viendo, son dos, tres, estamos viendo solamente por fuera, queremos ver el museo por dentro, tenemos un video por dentro, bueno, tal vez no tenemos el museo del fondo, pero ya vamos a poder mostrar, tal vez hay fotografías también de la momia que tenemos allá y también esa momia es del lugar, según el Max Portugal, que había encontrado del lugar. Gracias, Bueno, no, no se puede ver, seguramente no, no hemos bajado, nos ha fallado, estaba en las fotografías la momia, ¿en qué estado está? Me hubiera gustado que podían ver, ¿no?, en qué estado está la momia que existe en el museo de Kusijata, está en total deterioro, no tiene un mantenimiento, no tiene digamos, cómo se debía, ¿no?, mantener una momia para, para no, para que no se deteriore, pero ahora nos imaginamos que está un poco deteriorado, por eso estamos pidiendo personal para que pueda manipular también esa momia y ya poner en mejores resguardos. Y también tenemos varios del lugar, varias cosas del lugar, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, como el, el lugar es la custre, se identifica pues con lo que es la pesca, lo que es la totora, la, más tenemos cosas, objetos de totora, ¿no?, más que todo hechos en las, los botes, podríamos decir, ¿no?, los barquitos de totora, cosas interesantes hay dentro de este museo, del lugar que se puede mostrar y también hay algunos objetos que actualmente también estamos pasando tal vez una pelea por la custodia de la comunidad, ahorita actualmente se está encargando de resguardar, custodiar la comunidad Cusijata, ¿no?, pero tenemos el temor de que el municipio de Copacabana nos pueda quitar o se pueda apropiar todo eso por el motivo que es cerca, por todo eso, pero tenemos que nosotros queremos apoyo, ¿no?, para poder ya tener custodia propia de la comunidad, porque también la techada del museo ya después de bastantes años se ha deteriorado entonces por, con dos años de POA también se ha cambiado el techo del museo, ese es nuestro, más o menos con eso queremos nosotros tener la custodia por completa de la comunidad, actualmente, claro, la alcaldía no se encarga, no se encarga nada, solamente la comunidad estamos custodiando, entonces, el ingreso también es un poco menos, entonces, no se puede mantener, pues, digamos, contratar personales entendidos en este caso para poder mantener el museo, ¿no?, como debía mantenerse, ¿no? Ahí está, ahora sí vamos a poder ver algunas fotografías que tenemos dentro del museo. ¿Qué? Ahí estamos dentro del museo, tenemos estos objetos, en este caso, tenemos varios lugares, ¿no?, por ejemplo, este es uno de los sitios arqueológicos también que existe en Copacabana, que es Intinqala, Inca Banderane, tenemos baño del Inca, como decía, que está en Cusijata, todo eso. Ahí está también los monolitos, que esto solamente son fotografías del arte rupestre, ¿no?, nos indicaba así. Ahí está la península de Mancocapac, ¿no?, de la provincia de Mancocapac. Ahí podemos ver también, ¿no?, como decía hace rato, ¿no?, el fundador del museo, el creador del museo es Max Portugal, muchos conocemos como un arqueólogo conocido. Ahí estamos viendo Max Portugal Zamora, que él es el autor de este museo. Ahí está la chulpa, lo que les hablaba. Así se encuentra la chulpa, la momia, en el museo de Cusijata. Ya, mira, podemos ver, ¿no?, mira, ahí adentro hay pues bastante, digamos, bichos, insectos, telarañas, moscas que están por ahí dentro muertas, por el motivo que no se puede abrir las chapas y las llaves, nadie sabe de las llaves. Seguramente debía saber el municipio, pero dicen no sabe el municipio, la comunidad peor todavía, gobernación, hemos acudido, ninguno sabe de las chapas. Entonces, bastantes años está así en abandono, por ese motivo estamos nosotros ahora queriendo reabrir, hacer una limpieza, una inspección en su totalidad, para reabrir nuevamente. Tenemos bastantes objetos cerámicas, como podemos ver, esas cerámicas incaicas, antiguamente que se manejaban esos jarritos, podemos ver como tazones, todo eso. Ahí está la chulpa o la momia que tenemos ahí en el museo, en bastante deterioro, ¿sí? Como podemos observar. Pues, da mal imagen, ¿no? Da mal imagen, ¿verdad? Para, a los visitantes, ¿no? Hay veces nosotros mismos tenemos miedo de ya reabrir y mostrar el museo, en qué estado está. Entonces, ya, pues, no, no nos queda de otro, abrir a sí mismo y recibir algunos visitantes que nos visitan. Están vasijas, no podemos ser vasijas de cerámica, algunos partes completos, otros también ya en varios pedazos, podríamos decir, pero ahí está todo lo que existe dentro del museo y también está en registro, ¿no? Todo esto, pero según el registro no está completo ya el museo, faltan bastantes objetos, porque según el registro que hemos obtenido aquí del, del ministerio es bastantes objetos, pero dentro del museo tenemos pocos ya, eso también vamos a poder ver cómo, dónde se fueron, quién ha sacado todo eso en estos, en estos casos. Así podemos ver más, hay objetos cerámicas, ¿no? Aquí hay esta cultura tibuanacota, algunos objetos de culturas tibuanacotas también están ahí, entonces también tenemos, como decía, del lugar mismo, ¿no? Tenemos hechos, algunos objetos hechos del lugar como es de totora, como es de paja que hay de ahí mismo, ahora vamos a poder ver. Aquí, seguimos, ¿no? con las cerámicas, está un cráneo también que está ahí, cultura chiripa, esta cultura chiripa también, con el reflejo tal vez no se puede ver mucho, este también se firmó en de día, entonces había mucho reflejo por el sol, todo eso, entonces no se nota tal vez muy bien. Ahí está, ¿no? está en total deterioro casi mayoría, mayoría, porque no hay un mantenimiento, no hay un resguardo adecuado, por eso está así, ¿no? Mira, podemos ver, hay casi mayoría de las vitrines están con moscas, con telarañas, como les decía. Así, ahí están los morteros, tal vez, ¿no? Morteros pequeños de piedras talladas, podemos ver, aún todavía nos falta conocer, no, todo, porque todo esto tiene sus significados, pero estamos en ese camino para poder conocer, ¿no? los significados de todos estos objetos. Ahí está, tenemos algunas flechas de algunas culturas, no, otras culturas que están ahí, tenemos, es este… ahí podemos ver, perdón, esas estatuillas, ¿no? Estas son culturas ya tibuanacotas que están ahí, como decía, hay tres tibuanacotas principalmente que están ahí, o sea, que tres culturas, tibuanacotas y ma… incaicas y chiripa. Bueno. 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 así es, ¿no? Como podemos observar, esas son las chapas, ¿no? Que se… que están así cerradas, desaparecidas las llaves. Ahí está también diferentes tamaños de piedras, ¿no? Ahí dentro. Mostrando, ahí está lo que decía del lugar, ¿no? Ahí… Este es un llave, del lugar, este es artesanía, sí, como la canasta, este por ejemplo es para hacer queso, ¿no? Artesanalmente que se hace el queso en la comunidad, hasta actualmente se realiza, de esa que está hecha de paja. Y aquí también tenemos una… ¿cómo se llama? Una tinajas, ¿no? Donde se guardaba en épocas de incaica. ahí chicha o si no es para agua o también para otras cosas, ¿no? Diferentes, digamos, la producción mismo se guardaba en esas tinajas, como ser chuño, como ser la calla, todas esas cosas se guardaba ahí antiguamente para que se pueda mantener frescos. Ahí podemos ver este objeto, por ejemplo, seguimos usando nosotros que se llama uiso, ¿no? Para roturar la tierra y para sembrar también se utiliza eso. Sin eso no se puede ni roturar ni sembrar. Esa es una muestra de pequeño uiso, es bonito, ¿no? Actualmente todavía se utiliza en ese lugar. Ahí está también algunas artesanías que tenemos, esta es la hilada de la lana de alpaca, lana de oveja, podríamos decir, y también para poder tejer, ¿no? Ahí están las partes del hueso, ¿no? De los animales y normalmente con eso se teje, pues antiguamente se tejía con esos que se conocía, ¿no? Actualmente ya está desapareciendo, ya no hay, todo ya es industrial, ya con máquinas, con todo eso. Pero seguimos manteniendo también la cultura, todavía no se ha perdido en su totalidad. Bueno, eso podríamos explicar un poco a grandes rasgos, todo eso se ha mostrado dentro del museo que tenemos, que existe y también estamos queriendo reabrir y también hacer una reflexión y tal vez implementar diferentes artesanías también, porque hay bastante espacio, como es una ex hacienda, tenemos casonas de hacienda que no está reabierto todavía, porque la la comunidad tiene temor, un poco temor, porque se puede reabrir, entonces tal vez el municipio nos puede acusar, digamos, de apropiación, entonces queremos siempre ir paso a paso para poder ya nosotros tener total costudia de la comunidad, o sea, del museo y también de la ex hacienda casona que tenemos ahí. eso sería para todo el público, gracias arquitecta y gracias a todos. Muchísimas gracias, creo que han sido tres exposiciones muy valiosas que nos han mostrado las realidades de los museos en las comunidades, tanto en el oriente como aquí en el occidente. Agradecerles su presencia y su participación, invitarlos también al próximo Café y Majaqueta, como les anunciamos al principio, van a ser todos los miércoles de fin de mes. Simplemente felicitarlas por el trabajo que vienen realizando. Yo tengo algunas sugerencias de repente, ¿no? Necesitan técnicos, de repente algo de plata, etcétera. Los ministerios, el gobierno, etcétera, es un desastre, nos hacen perder el tiempo nomás y no hay nada, ¿no? Ahora que ya no hay plata todavía porque la plata que nos han dejado los gobiernos anteriores, desde han descubierto gas, han descubierto gas, harto gas y toda esa plata se van a acabar pues, ahora ya hay plata. Entonces, hay una fundación del Banco Central, ¿no? Apoya, tienen sus museos, tienen técnicos, alguna cosita les pueden apoyar, técnicos, ya tienen ellos. Si no hay, si no siempre con recursos, pero han intentado por ahí, ahí había entonces, pero yo veo bastante dinámica con la Universidad Católica, ¿no? Los jóvenes, los cursos se organizan para sus prácticas, van al lugar, ponen su platita, etcétera, les pueden apoyar, están bien dinámicos por ahora en varias cosas. Después, la UNSA también pues, tiene sus diferentes carreras que les pueden servir, igual los alumnos son bastante interesantes. En alguna que otra embajada, después, y he estado viendo, a ver, nos dices, cada mes nos reunimos la gente, del lugar, eso es un tormento, ya es castigar a la gente, antes, ¿cómo eran los aidos? Era una vez al año o tal vez dos veces, cuando hay necesidad, porque ahora eso no es costumbre nuestra, sino es un abuso, a la gente y sacarles multa después, mucha gente se está aburriendo y se está escapando, está vendiendo sus terrenos por esos abusos, entonces, yo les sugiero, hay que reunirse cuando hay necesidad, a veces, cada mes, a veces sin motivo se se unen, eso es atormentar, castigar a la gente, muchas gracias, felicidades. Ok, ¿alguna pregunta más? Sí, adelante. No, felicitarlas, digamos, increíble lo que están haciendo y muchas gracias, creo que no están viviendo en la ciudad de La Paz, si no me equivoco, vinieron de provincias y todo, y es muy lómalo, realmente yo, es, yo tengo familias entre, de mi padre y mi madre que tienen diferentes ciudades para las locaciones entre Laca y Paxamaya, digamos. es increíble que ustedes estén viendo ese tema contemplando y haciendo un sostén con el señor que hizo, hay muchas instituciones, universidades que podrían apoyarlas y ahora está el Focuart, por si acaso, con la alcaldía, si alguien, o sea, estamos tal vez presentes, no, les podría apoyar a ellas a hacer un proyecto para que este proyecto se pueda hacer más grande, yo creo que sería alucinante. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer, ¿no?, a todos los, quienes se han dado la cita en este lugar a escuchar quizás estos problemas que tenemos en patrimonio cultural en las comunidades, muy pocos tienen este corazón, este chuyma, como decimos, para los patrimonios, ¿no? A veces hablamos mucho de pueblos indígenas, toda una áurea se pone de pueblos indígenas, pero ¿cómo están nuestros patrimonios materiales e inmateriales? ¿Tendrán planes de salvaguardia nuestros pueblos indígenas? ¿No? Efectivamente, hay varias instituciones y lo que hemos visto también en la práctica y eso es un poco, ¿no? Uno, más que todo como mujer, y ese sería el tema principal de esta charla, la mujer y el patrimonio, ¿no? Creo que en el tema de ya entrando un poco a esto, siendo mujer, uno se encuentra con muchas cosas, ¿no? Empezando por el machismo, ¿no? Este, no, pero es que ella no más va a reducir, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Y otro es, por ejemplo, este, hasta amenazas han llegado, no lo crean, llegan hasta amenazas, uno como mujer descubre temas de corrupción y le llegan amenazas, ¿no? Que para qué te metes, que no sé qué, o sea, llega de todo. Hemos visto clientelismos, ¿no? Hemos visto también trancas de parte de los etas, ¿no? También en este tema se puede, y hay mucho que hacer, Pero lo que nos ha faltado quizás un poco por el tiempo, podemos hablar mucho más. Lo que hemos mostrado es así como que lo que más estamos haciendo, pero hay mucho más que estamos haciendo. tenemos también alianzas con varias instituciones, es cierto, pero hay instituciones, por ejemplo, y esto sin ganas de criticar, pero efectivamente el Estado tiene fundaciones, ¿no? Sin embargo, estas fundaciones solo invierten en sus museos del Estado, ¿no? ¿no? Y acaso los museos comunitarios no son los museos del Estado, no son acaso propietarios del Estado, ¿no? ¿Y por qué no invierten en nuestros museos? ¿Por qué no invierten en los patrimonios culturales? ¿No? Tenemos siquiera, y eso recuerdo el año pasado, si no me equivoco, hemos tenido el Congreso de Patrimonio Cultural, no tenemos ni la reglamentación de la Ley 530, no tenemos ni el 1% del TGN para patrimonios culturales, ah, pero eso sí, sí tenemos mucha labia para hablar de pueblos indígenas, sí tenemos mucha labia para hablar de todo, ¿no? Que indígena por aquí, que plurinacional por allá, por todo lado, ¿no? Pero creo que estos temas es importante reflexionar y en ese sentido nosotros estamos apostando por museos y por reaprendiendo y también con las comunidades, sabemos que con la Ley de Participación Popular, todas las comunidades están así, ¿no? Es que soy pobrecito, es que por favor, todo así, a la mano queremos. ¿No? Y para organizaciones que son así, ¿no? Había sabido llegar también presupuesto, ¿no? Pero nosotros estamos también apostando a que las comunidades y los AYUS, marcas, pueden hacer, con el poco esfuerzo, con el poco conocimiento se puede hacer, incluso para las capacitaciones que hemos pedido, ¿para qué vamos a capacitar, pues, a los hermanos comunales? Acá son bachilleres, ¿no? Así me han preguntado y en los ministerios, aunque no me crean, ¿no? ¿Para qué? Esto tiene que hacer profesionales, ¿no? Y ha habido profesionales con los que nos hemos topado, muy lindo, hablan aquí en La Paz, que danzas, que las danzas autóctonas, que esto, que allá, ¿no? Y cuando les golpeamos su corazón y les decimos, hermano, ¿nos puedes apoyar y registrar? ¿Cuánto nos vas a pagar? Ah, pero eso sí, aquí en La Paz hablan lindo, ¿no? Pero así también hemos hablado, hemos tocado corazones de algunos profesionales y entre ellos destaco, por ejemplo, Pachacamani, los arqueólogos de la CEPAC, perdón, los arquitectos de la CEPAC, los arqueólogos de la SALP, ¿no? Y destacamos a ellos porque ellos han sido el soporte técnico de las comunidades, ¿no? No es que nos movemos solitos, sino que siempre estamos constantemente asesorados por ellos, ¿no? Y creo que es importante, se está sumando la PACUNAD también, que es interesante, este grupo de estudiantes de la UNSA, y sí, hacemos el llamado a todos los hermanos profesionales y no profesionales que tengan este amor al patrimonio, hagamos algo, no solamente estemos en el lugar para criticar, sino haremos, nos moveremos, registraremos, ahora puedo responder, conservaremos, ¿no? Te cuento que hay una persona que tiene tres doctorados, creo, que está aquí presente, no voy a decir quién es, pero la idea, digamos, de ser, ¿para qué estudias tanto, Dios? no ayudas a tu gente, yo, directamente, a las, de mis papás, digamos, en todo lo que puedo, digamos, pero el tema, digamos, es ayudar a nuestra gente, o sea, a mis papás, más que todo. Ahora, el tema de ser estudiante, ella, ella ha salido en la UNSA, ella estudia en la universidad privada y todo eso, tienes que ayudar, eres inteligente, pero, ¿por qué no lo hace, digamos? Hay personas que realmente necesitan ese tipo de inteligencia y el tema de, justamente, lo que yo hago, digamos, es impulsar, impulsar diseñadoras, emprendedores, artesanas y todo eso y, dame tu número y esto voy a dar, justamente, tengo una propuesta que hay con el Centro Cultural de España, de vincularlos con España directamente con productores y si me hacen el proyecto, me encantaría, digamos, pero ya, o sea, no es, acá el año se vamos a hacer eso y todo eso, no, lo tenemos que hacer ya, porque la gente ya está muriéndose, muchas personas de SAS, quisimos hacer 100 años de saterrilla en Santa Cruz y nuestros pobres hitos de saterrilla ya murieron, en la cuarentena de barco, y ustedes está acá vigente, digamos, tienen un museo, tienen un museo, yo tengo todas las ganas por apoyarles, tengo contactos internacionales en España, en Estados Unidos y en París, hagámoslo, o sea, no es para una persona, yo es lo que, a mí, lo que no me gusta, me tienes que mandar un proyecto de 20 hojas y a ver si te, y lo leo, digo, no, nunca lo leen, digo, el contexto, digamos, solamente es apoyar a las personas que necesitamos apoyar, y que necesitan trabajar, y necesitamos generar dinero. Eso, y yo estoy totalmente capacitado para hacer eso. Muchísimas gracias por su participación, por el tiempo ya vamos a cerrar ahora esta sesión, de nuevo, invitarles al siguiente Café Marroqueta, y muchísimas gracias por su asistencia. Igual, agradecer a Fran por su participación desde San José, muchísimas gracias, vamos a estar en contacto, y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Gracias.